Es el lenguaje universal, una fuerza unificadora. A veces me hace reír, otras me hace recordar y casi siempre me hace bailar. La música es mi fuerza, es mi compañía, la música es mi vida. Aquí comparto con artistas que con su música hacen que nuestra vida sea un poco mejor. Te invito a que te sientes con nosotros. Te invito a un té para tres. La isla caribeña de Puerto Rico es conocida por sus playas, folclor y por supuesto su música, pero más por la salsa y el reggaetón. Sin embargo, en esta pequeña isla hay una gran comunidad de talentosísimos artistas creando excelente música alternativa y de manera independiente. Desde un principio cuando éramos microbios y ahora somos máquinas letales Fuimos disolviéndonos perdidos en el tiempo Fuimos al pueblo de Aguadilla al oeste de la isla, a los estudios de grabación Spectra Recording para conocer la historia de una banda joven a quien le tengo el ojo puesto hace un tiempo. Sus líricas poéticas y bien trabajadas, al igual que su sonido oscuro y experimental, me confirman que esta es una de las bandas más prometedoras del movimiento indie en español. Hoy nos damos un té para tres con Índigo. Hola, mi nombre es Jesús y soy el baterista de Índigo. Hola, mi nombre es Sao y yo soy guitarrista y cantante de la banda Índigo. Saludos, me llamo Pedro José y toco bajo en la banda Índigo. ¡Saludos! ¿Cómo empezó Índigo? Índigo empieza cuando se compiaron, yo no estaba en una banda que se llamaba Los Convertibles. Los Convertibles fue el nacimiento de todo, yo diría, hasta lo que estamos haciendo ahora, porque yo creo que fue la primera oportunidad real que tuvimos, o sea, que vimos como que, ok, wow, o sea, podemos hacer, esto se puede hacer, de verdad. O sea, nosotros hacíamos cassettes, o sea, se podía grabar en otros estudios, pero no teníamos obviamente el cash. O sea, play record y grabamos seis canciones, Dano Van y yo, grabamos seis canciones, este, corridas, una tras la otra, de las canciones que habíamos escrito. O sea, un día como que, pues, hicimos los cassettes, un amigo de nosotros se los dimos, yo creo que mi hermano trabaja con algo de la música, dimos el cassette y nos quedamos en nuestro viaje acá, y como un par de semanas después, tal vez un mes, nos llamaron como que, mira, este, pues, Phantom Box, quiere, quiere como que, pues, hermano, yo creo que está interesado en grabarlo. Y fue como que nuestra sorpresa también, nosotros como que, wow, en serio. Fuimos como unos nenitos chiquitos con los ojos bien, tú sabes, brillosos y volvimos hechos unos hombres. Ya vimos el lado, vimos parte del lado oscuro, esto, Nobrega, esto, ¿sabes? Todo lo que hay que tenerle. Sí, bueno, pues, cuéntenos de ese lado oscuro, ¿qué aprendieron? Bueno, es que la gente asume. Es como se trata también la música, ¿no? La música. Uno cuando, uno a veces, si no tiene esa experiencia, uno se cree que es llegar a un estudio, uno tiene todo el tiempo que quiera disponible, todo el mundo va a hacer lo que uno diga, o cualquier arreglo va a funcionar. Y, no, tú sabes, tiene ciertos balances, ciertas reglas, todo el mundo está trabajando para un bien común, pero todo el mundo tiene una forma de verlo, aquel lo está viendo de una manera para comercializarlo, esto lo está viendo para hacerlo un arte que dure mucho tiempo, este quiere hacer chavo, el otro quiere lo mejor para la banda, pero quiere que todo el mundo esté bien. Exacto. Y se envuelve un conflicto y nosotros en el medio, pues, no sabíamos cómo, al principio no sabíamos qué era así, era grabar y todo funcional y ya. Y ahí fue que fue como que entendimos eso, como que, bo, espérate, aquí tenemos que ir, tú me entiendes, teníamos que ir más preparados, como que para decir, como que, espérate, no, esto es lo que yo quiero, porque esta ocasión escribimos nosotros y es nuestro tema. Ya no sé tú, pero yo estoy cansado de explicarme porque simplemente fue una experiencia que nos enseñó un montón de la realidad y de verdad, de cómo es esto, o sea, y todo el mundo volvió como que, ah, yeah. De momento, éramos como de los nenes que fuimos a Phantom Box y esta cuestión es como que, mano, si tú solo supieras, tú sabes, como es de esa de mano, y está fantástico todo, el viaje de ir allá y la pasamos bestial y grabamos y esa experiencia estuvo fantástica, pero dentro de todo, como que se formó esta única expectativa que nosotros mismos no estábamos como que pensando tal vez a ese nivel o no la teníamos, tal vez sobre nosotros mismos y cuando volvimos a Puerto Rico, entonces la canción está siendo por Alfa, a todo lo que da y tenemos que montar una banda porque no teníamos ni la banda montada, como que ya la tenemos que tocar ahora. No teníamos instrumentos y teníamos una canción en la radio. Teníamos guitarras acústicas. Teníamos guitarras acústicas, que es con lo que estábamos acostumbrados a componer y, o sea, no es porque no queríamos, nos encanta el equipo si pudiéramos, tú sabes, tuviésemos montañas de amplificadores y guitarras bestiales, pero estábamos bien pelados. ¿Ustedes no habían tocado en vivo todavía? Habíamos tocado, pero así como para nuestras amistades. En barritas, pequeñas. En barras, tú sabes, me acuerdo un pan de nosotros, el que se llama Memo, que lo dijo una vez, hermano, que yo dije, hermano, yo me acuerdo a Memo una vez que tú nos fuiste a ver a Jadie y él me dijo, de verdad, hermano, yo no me acuerdo, ¿cómo tú sabes qué era yo? Y yo, loco, porque eras la única persona ahí. ¿Me entiendes, hermano? Eras el único tipo que estaba sentado ahí en la barra, de verdad, tú, o sea, seguro que me ha acogido de verte. ¿Cómo se va a olvidar tu cara? Exacto, era como que te estaba tocando a ti. Tocábamos por chavos para cigajillos y gasolina, ¿entiendes? Y literalmente salíamos y algunas personas hasta nos pedían fotos y qué sé yo y nosotros buscando chavos, escuchando la canción de nosotros por alfa, buscando los chavitos prietas abajo para comprar un Junior Bacon, abajo del asiento, el cajo, ahí como, ¿esa es nuestra canción? Sí. Bien, hermano, no hacen falta dos chavos y estamos bien. No, Ąu–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Continuamos con la historia de Índigo. ¿Qué pasó con Los Convertibles? Esa banda pues se rompió. Tengo el tiempo y logró hacer algún tipo de... como que genombre en la escena musical y qué sé yo. Pero se rompió y en algún momento dado, dentro de todo el limbo que estábamos, que no sabíamos realmente seguir tocando, a qué íbamos a hacer realmente, nos apareció una oportunidad para grabar un disco. Nos enseñamos en Orocovi, en el medio de Puerto Rico, un mes y medio, comiendo, durmiendo todos en el mismo sitio. Ahí mordíamos el sonido de lo que iba a ser Índigo, porque entramos como que íbamos a grabar el disco, pero realmente nunca habíamos pensado en cómo sería el sonido. Sí, iba a ser una extensión de Los Convertibles o algo nuevo. Tengo música, pero no sabíamos cómo se iba a acomodar para que tuviera la cuestión de un disco de una banda. Exacto. Una identidad propia. Exactamente, exacto. Y yo creo que estar en el mismo medio de Puerto Rico todo ese tiempo, pues de verdad, y nosotros interactuando entre toditos, y fue una oportunidad para de verdad encontrar toditos cómo es que iba a sonar Índigo. Sabíamos que íbamos a sentirnos bien influenciados por estar allí. O sea, dejamos muchas canciones a mitad. Nosotros estábamos, obviamente, ignorantemente pensando en los tiempos de antes. Exacto. Como que Alex Zeppelin, mano, coge esta casa, y Manny grababan el disco en una mansión y todo esto. Y nosotros como que nos fuimos un poco en ese viaje. Y todos los takes que hicieran, las oportunidades que quisieran. Exacto. Sí, que tienen tiempo de sol. Ilimitados. Pensábamos que no podíamos hacer eso, pero tomamos un ratito y nos dimos el gusto. Y funcionó porque nos influenciamos de, como dijo Sabo, nos influenciamos del lugar. Y ahora, para el segundo día pide, vamos a visitar un mapa. Fue un trabajo bien colaborativo, mano. Como que ahora nos conocemos mucho más en cuestiones musicales. También creo ciertas expectativas porque, ejemplo, estábamos grabando para este mismo mes, el disco va a salir de aquí a dos meses. Y todo el mundo estaba esperando y, no, falta un año. Pero no lo sabíamos tampoco. Nosotros también creíamos que iba a salir. Nosotros sabíamos que no serían. Probablemente querían que saliera en dos meses. Nosotros somos los primeros que queríamos que saliera. Pero no podía salir así. Y una vez nos sentimos cómodos y satisfechos, ahí lo lanzamos. Ahí fue que se formó Indigo realmente. Fue en la concepción de la música y del disco. O sea, en el proceso de hacerlo. Y entonces, ¿cómo ustedes describen esa identidad propia, lo que es Indigo, el sonido único de Indigo? Yo creo que es cuestión de que nosotros sentimos que somos filtros de las cosas en la vida. O sea, y nosotros filtramos las cosas a nuestra manera, a nuestra percepción, sabe, de la música. Y yo creo que hay que saber el sonido de nuestra propia individualidad y de lo que a nosotros nos gustaría escuchar dentro de la música. Nos dejamos llevar mucho por eso, por qué nos gustaría escuchar. O sea, cuando tú haces las canciones, o nosotros hacemos las canciones, nosotros tenemos la idea en nuestra mente de cómo queremos que suene. Pero cuando uno lo pone y lo plasma, tú sabes, mano, grabarlo de verdad, como que siempre es un proceso de como que wow. O sea, como que yeah, mano. O sea, así en mí todo fue que pensé que se iba a escuchar. Como que es bien fantástico llevarlo de una idea a algo de verdad, que pues algo tangible, que lo puedas escuchar y pues otra gente pueda apreciar también, mano. Sí sienten que hay un vacío dentro de la música alternativa, especialmente de los alternativos que ustedes están llenando. Nosotros queríamos pues llenar ese vacío. Ah, falta esto. Pues nosotros estamos tratando de hacer lo que creía que hacía falta. Todo se toma bien en serio, todo es bien balanceado. No tenemos letras por llenar un espacio, porque rime. Es porque tiene que significar lo que se supone que significa. Y mientras tanto, mientras ustedes están grabando durante ese año, ¿ustedes tienen otros trabajos? ¿Cómo se estaban, cómo estaban pagando las cuentas? O sea, la música, mano, there's no money in it, man, really. O sea, en verdad aquí no hay chavos, tú sabes, pero sí, mano, yo llegué a trabajar en un par de restaurantes por Guaynabo, lavando platos, todavía lo hago, si alguien está buscando lavaplatos, usted que está aquí y le metes. No viven completamente de la música, no han llegado a ese nivel. No, nada, ni cerca. Ok. Ni siquiera cerca, estamos tocando y como que la gente va a los shows y parece bien fantástico, o sea, como que el aspecto es de afuera de la banda, o sea, como que, yeah, mano, pero, bueno, todavía estamos por llegar a donde queremos, mano. Nos pueden dar un poquito de una probadita de lo que es indigo en el estudio. Seguro, vamos a tocar una canción acústica para mantenerlo personal. Despierta y renace, déjalo todo fluir. Si fuese por nosotros, nosotros grabaríamos un disco toda la semana. Más que estar en vivo, que tocar en vivo. Man, nos gustan las dos cosas. El trabajo del estudio es como que de verdad donde nos sentimos bien, o sea, como que esto es como, como quien dice, qué sé yo, un vientre aquí adentro. O sea, nosotros venimos aquí y nos sentimos súper cómodos y seguros de expresar la idea porque somos más que nosotros. Y cuando está aquí lo que yo quiero decirle, cuando adentro es, yes. Madrugada y siempre. No, 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 que se quede pegado, pero un poquito más. Casi, tú a ver, pero no, no es cuestión de que sea. O sea, porque esa parte tiene un acorde, dos menores. Se despiste, se dice madrugada, ese amor. Tú te levantas y tú lo que haces es buscar nuevas maneras de cómo yo puedo hacer la música a nosotros más accesible. Y cuando tú tocas en vivo como que te afirma, te acuerdas, porque es como que, ah, mano, yeah. Por esto que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, exacto, porque nos gusta expresarnos. Hay gente que, yo soy primero que nada, todos estamos, somos fans de la música. Tú me entiendes, nosotros estamos aquí porque en algún momento escuchamos Dark Side of the Moon o Revolver, o el álbum de los Beatles o, tú sabes, este Transformer de Lurito Albi nos explotó el cerebro. Si podemos llegar, aunque sea un porciento de ese efecto que tuvo en nosotros, en otra persona, pues, como que estamos haciendo, tal vez, algo bien y nos hace sentir bien. O sea, Indigo es una banda independiente. Es como si nosotros no tenemos una multinacional atrás, ni tenemos como que un Superman y el que está moviendo esto. Lo que realmente tenemos es gente que le gusta la música suficiente como para querer compartirla. Y la generación que viene ahora, el movimiento que viene ahora, o sea, ustedes parte de, nosotros parte de, es un movimiento que viene, o sea, a quedarse con lo que hay, tú sabes, y a derrotar lo que había. Vamos a amarnos, vamos a amarnos, vamos a amarnos, vamos a amarnos, vamos a amarnos. ¡Gracias! ¿Alguna vez se iban a imaginar que le iban a hacer una oda a menudo? A menudo, mano, eso fue una noticia bien buena, en verdad, porque PJ me llamó y estaba en Estados Unidos y me dijo como que, mira, mano, este, nos llamaron para hacerlo en el especial del Banco Popular y yo, pum, pio, yo dije, la, yeah, sí, mano, pero, o sea, querían que hagamos una canción de menudo. Y fue como que, guau, o sea, fue como que, guau, intimidante, en el sentido de que como que vamos a hacer que una canción de menudo funcione. Al principio era, ¿qué era? Al principio era mi banda a tocar rock. Mi banda a tocar rock. Hicimos una rendición de esa y no sé de los derechos, entonces tuvimos que hacer otra, entonces hicimos Susana, que es otra canción de menudo que la hicimos por nuestra cuenta porque nos pareció bufio a la Gelo que la habíamos encontrado, y se la enviamos y no. Ya tenemos una. Tenemos la que, PJ me dice, pues mira, mano, la que ellos quieren es rock en la TV. Y yo, pues perfecto, mano, esta es la última. Llegamos al estudio y nuevamente volvimos a coger una canción de menudo, hicimos otro remix, lo entregamos. Esta es la tercera, la tercera opción. Lo enviamos como que... Terminamos. Ya, terminamos, mano. Y PJ me llamaba otro día como que, mano, sábado, me confundí. No era esa canción, era Quiero Rock. Pero, PJ, ¿cómo te sentiste ese día? Bien, me sentí súper bien. Saber que puse el grupo a trabajar doble ahí. Pero a lo último podemos hacer un disco ya de menudo. Tenemos cuatro canciones en esa canción. ¿Por qué la segunda discografía se llama Vamos a Necesitar un Mapa? Es más porque como que... Están perdidos. Nos gustó el título porque fue una canción, realmente. O sea, como que estábamos haciendo la canción de Vamos a Necesitar un Mapa, que PJ me había enseñado, pues, la canción, que de hecho la canta. Y en el coro, pues, aparece esa frase. Y hasta cierto punto sí nos sentíamos así como que, si hubiese un mapa para la vida, estuviese bestial. O sea, como que... O sea, hubiese un mapa para cómo sobrevivir en la industria de la música. Definitivamente. Creo que a mí me gustaría saber dónde está. Un mapa para salir de este sitio, salir de este sitio. No sabemos cómo llegamos a este sitio. Vamos a necesitar un mapa para salir de este sitio, salir de este sitio ya. No sabemos cómo llegamos a este sitio. En la pista nos fuimos de paseo por la costa y terminamos en una casa de playa. Aquí tuvimos el placer de conocer y compartir con los amigos y gran equipo de respaldo de Indigo. Tras compartir un día con los chicos, escuchar su cara en vivo, conocer su historia y evidenciar la química entre ellos, sé que el norte de esta banda está claro. ¿Y por qué tú haces música? Si paso tiempo sin tocar, así sea, mirar, tripiar, hacer algo, me deprimo, no sé, me quedo ahí prohibido. Desde que me levanto estoy haciendo música. Por eso hago música. Todo el mundo se identifica con algo en la vida. Hay gente que quiere ser doctores, hay gente que quiere ser abogados, hay gente que cuando es chiquito quiere ser un superhéroe. En mi caso fue que me encuentro. Para mí particularmente fue la música lo que me encantó. Amamos hacer música, nos encanta tocar, tú sabes cómo es un sueño. Indigo no necesita un mapa para salir triunfante en la industria de la música. Hay camino por recorrer, pero su mapa ya está trazado.